Vamos a ver. Te dice que tú tienes aquí la torre de control, ¿no? Si te pone aquí, la ve a cuánto? ¿A cuántos grados? 32 grados. Y si te alejas a 15 metros, que el dibujo está mal, la ve con cuánto? 50 grados, ¿no? 50 grados, 32 grados. Vamos a poner que esto es 15, ¿vale? Pues tienes que coger dos incógnitas, que es la X, que sería esto, y la Y, que sería la altura. Y tienes que hacer los dos triángulos. Si haces el grande, la tangente de 32 es cateto opuesto y partido cateto contigo, que sería X más 15. Y si coges el chico, la tangente de 50 es Y partido X. ¿Vale? Yo te aconsejo que te coma un conejo, hombre. A ver, a mi padre, ya hablando del conejo, a mi padre le hicieron un arroz con conejo, se lo comió, y era mentira, era un gato. Eran tan pobres, tan pobres, que lo engañaron, y pagó y todo en el restaurante. Y era un gato. No lo sé, eso no me lo ha contado. Pero se dio cuenta. Yo no distingo. Entonces, yo te aconsejo que lo haga así. Tú despeja la Y en los dos. ¿Vale? Esto se llama la estrategia de la tangente. Porque hace la tangente en los dos. Yo te aconsejo que coma mucho conejo. Y te sale por igualación. Como tienes que despejar la Y, te queda. Pero es que ya estáis... Algunos estoy pensando mal, y yo lo he dicho con toda la inocencia del mundo. Y ahora pasa, al 0.625 para allá. Y da 16,6. Aproximadamente. Y ya saca la Y. Que Y es 1,19 por eso. 19,75 más o menos. Estos problemas todos son iguales. Siempre se hacen igual. Y te das cuenta rápido. ¿Qué? ¿Qué va? Pero esto ya es un modelo que te lo aprendo y siempre es lo mismo.